Las chivas rayadas del Guadalajara ganan 2 a 0 con doblete de Alan Pulido y le ganan a los Diablos Rojos del Toluca en conferencia de prensa. Habló Matías Almeida y se siente triste por lo que pasó con el Conejito Brizuela que estará 40 días por un esguince de tercer grado. Vamos a escuchar. Hoy, por ejemplo, yo destaco mucho el ingreso del avión, destaco mucho el ingreso de Benítez, me entritece la pérdida por, creo, por un mes del Conejito y me pone muy feliz por Alan. Por otra parte, Hernán Cristante, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, mencionó que se siente perseguido por el arbitraje. También vamos a escuchar declaraciones del director técnico del Toluca. En este partido, en otros partidos anteriores, a Rubén lo amenazó de entrar a una pelota que le hacen falta sobre el costado, cobran una falta en contra de él, una detención. Y la jugada siguió y siguió mirándolo a él, mirándolo a él. Obviamente es un jugador perseguido de ahora, de hace rato. Por su parte, Rubén Zambuesa, quien fue expulsado por una entrada fuerte al Conejito Brizuela, habló sobre el arbitraje y comentó que debería ser justo con todos. Vamos a escuchar las declaraciones. Lo único que me pido es que sea justo para todos. Lo único que me doy con mucha bronca de él es de eso, porque al equipo no pudo ganar. Por último, el protagonista del partido, quien hizo el doblete y con el cual ganaron el rebaño sagrado, Alan Pulido, comentó, destacó primero el trabajo en equipo y segundo, habló de la comisión disciplinaria de fútbol. Vamos a escuchar. Yo siempre lo he dicho, para mí lo más importante es que el equipo gane y que el equipo vaya avanzando. Obviamente he colaborado, a lo mejor no con goles, pero me han hecho penales a mí. Un poquito ansioso de ya convertir un gol, pues ya tenía desde la primera jornada que no hacía uno y bueno, ahora logré marcar dos goles. Las chivas rayadas del Guadalajara enfrentarán a Tigres en la siguiente jornada del fútbol mexicano. Desde Guadalajara, Jalisco, para Enfoque Deportes, Armando Sánchez.